Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de julio de 2019. Tema Sacramento. Texto de oro, Salmos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Lectura alternada Hebreos. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Romanos Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Helios, entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y Helios, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de Helios, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Lucas Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, recorrían todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando por todas partes. Y aconteció que yendo Helios, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, y los envió de dos en dos delante de su faz a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aconteció un día sábado, que yendo a comer pan en casa de un príncipe de los fariseos, ellos le acechaban. Y he aquí, un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo a Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y le despidió. Y les respondió diciendo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cayere en un pozo, no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, relató una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados, venid, que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a una excusarse. El primero le dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los baleados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y grandes multitudes iba con él y volviéndose, les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, aliándolo un hombre, lo esconde, y gozoso, por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, aliando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro maestro dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La oración, la vigilancia y el trabajo, combinados con la inmolación de sí mismo, son los medios misericordiosos de Dios para lograr todo lo que se ha hecho con éxito para la cristianización y la salud del género humano. San Pablo escribió, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, echemos a un lado el yo material y el sentido material y busquemos el principio y la ciencia divinos de toda curación. Guardar los mandamientos de nuestro maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera ya que él ha dicho si me amáis guardad mis mandamientos. Sabemos que un anhelo de santidad es un requisito para alcanzar la santidad pero si deseamos la santidad por encima de todo sacrificaremos todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso para poder andar con seguridad por el único camino práctico hacia la santidad. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho. Hasta la renuncia a toda sensación afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Jesús envió una vez setenta discípulos pero sólo once dejaron antecedentes históricos deseables. La tradición le atribuye otros doscientos o trescientos discípulos que no dejaron nombre. Muchos son llamados y pocos escogidos. Cayeron de la gracia porque nunca comprendieron verdaderamente la instrucción de su maestro. A los sepultados en la creencia del pecado y el egoísmo que sólo vivían para el placer o para la satisfacción de los sentidos en esencia les dijo Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís no sea que entendáis y os convirtáis y yo os sane. Enseñó que los sentidos materiales impiden la entrada a la verdad y a su poder sanativo. El gastrónomo puede que objete la poca importancia que la autora da a los placeres de la mesa. El pecador ve en el sistema enseñado en este libro que se debe cumplir con lo que Dios exige. El intelecto mediocre se alarma por el constante recurrir a la mente. El temperamento licencioso se desanima por sus exiguas perspectivas espirituales. Cuando todos los hombres son convidados a la fiesta vienen las excusas. Uno tiene una labranza, otro tiene negocios y por lo tanto no pueden aceptar. Absortos en el yo material, discernimos y reflejamos sólo tenuemente la sustancia de la vida o mente. La negación del yo material ayuda a percibir la individualidad espiritual y eterna del hombre y destruye el conocimiento erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se denominan los sentidos materiales. Dios escoge para la misión más elevada a quien haya logrado una aptitud tal para desempeñarla que cualquier abuso de esa misión se hace imposible. El omnisapiente no confiere sus cargos de confianza superiores al que sea indigno de Helios. Cuando él comisiona a un mensajero es a alguien que está espiritualmente cerca de él. Nadie puede hacer mal uso de ese poder mental si Dios le ha enseñado a discernirlo. No ha de pasarse por alto este punto importante en la ciencia cristiana a saber que la misma fuente no puede echar a la vez agua dulce y amarga. Cuanto más avanzado sea vuestro progreso en la ciencia de la curación mental y en la enseñanza tanto más imposible os será influir intencionalmente a la humanidad contrariamente a sus esperanzas y logros más elevados. La estricta adherencia al principio divino y a las reglas divinas del método científico es lo único que ha asegurado a los estudiantes de ciencia cristiana el buen éxito. Eso es lo único que los hace acreedores a la alta consideración que la mayoría de ellos disfruta en la comunidad en que viven reputación que por los resultados de sus esfuerzos merecen. Quienquiera que afirme que hay más de un principio y método de demostrar la ciencia cristiana comete un gran error por ignorancia o intencionalmente y se aparta del concepto verdadero de la curación por la ciencia cristiana y de la posibilidad de demostrarla. Tiene uno que permanecer en la moral de la verdad o no podrá demostrar el principio divino. La ciencia cristiana no es una excepción a la regla general de que no se puede lograr excelencia si no se trabaja en línea recta. No se puede desparramar el fuego y al mismo tiempo dar en el blanco. Seguir otras profesiones y progresar rápidamente en la demostración de esta ciencia es imposible. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos sino sacrificándose de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad entonces ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. Están todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús dispuestos realmente a beber su copa tomar su cruz y dejarlo todo por el principio del Cristo porque entonces atribuir esa inspiración a un rito muerto en vez de demostrar expulsando el error y haciendo al cuerpo santo agradable a Dios que la verdad ha venido al entendimiento si Cristo la verdad ha venido a nosotros en la demostración no se necesita otra conmemoración pues la demostración es Emanuel o Dios con nosotros y si un amigo está con nosotros ¿por qué necesitamos conmemorativos de ese amigo? si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa habrían revolucionado al mundo si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz sanaran enfermos echaran fuera males y anunciaran el Cristo la verdad a los pobres los de pensamiento receptivo traerían el milenio los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado por y no Gracias.